Música Nuevo se me hace la casa desde que he llegado Nuevo más claro y alegre y no la hay cambiando Luces se envían encendido en cada rincón Rosas de nuevo nacido en mi corazón Nuevo se ha puesto el paisaje desde mis balcones Nuevo se ha puesto el sol y la luna para mis canciones Yo lo conflito, cariño divina, que has hecho de mí Y que todo es malo, que me llame el cielo Tu piel moderna, tus labios rojos, el mar y el cielo Que todo es malo, desde que he llegado Nuevo se me hace la casa desde que he llegado Nuevo más claro y alegre y no la hay cambiando Luces se me han encendido en cada rincón Rosas de nuevo nacido en mi corazón Nuevo se ha puesto el paisaje desde mis balcones Nuevo se ha puesto el paisaje desde mis balcones Nuevo se ha puesto el paisaje desde mis balcones Nuevo se ha puesto el paisaje desde mis balcones Nuevo se ha puesto el paisaje desde mis balcones Nuevo se ha puesto el paisaje desde mis balcones Nuevo se ha puesto el paisaje desde mis balcones Nuevo se ha puesto el paisaje desde mis balcones Nuevo se ha puesto el paisaje desde mis balcones Nuevo se ha puesto el paisaje desde mis balcones Nuevo se ha puesto el paisaje desde mis balcones se va en el cielo que todo es tu amor desde que te vi. En laura, en la Tu sabio loco, el mar del cielo, desde que te vi